Recuerda suscribirte, deja tu comentario y regálanos un like para seguir informando. Abrir una investigación en contra del liderazgo del Banco Centroamericano de Integración Económica Bessie, con la intención de imponer sanciones a los ejecutivos de la institución, es una de las opciones que tiene Estados Unidos para frenar los millonarios desembolsos que continúa otorgando la institución financiera multilateral al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, consideró Weinberg, director del Programa de las Américas y analista del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, con sede en Washington, DC. Entre 2009 y 2021, el Bessie aprobó a Nicaragua 3.247.5 millones de dólares, constituyéndose en el principal financiador de los últimos años. Algunos de estos préstamos tienen vencimiento en el año 2045 en los convenios presupuestarios. El hondureño Dante Mossi, desde que asumió la presidencia ejecutiva del Bessie, el 1 de diciembre de 2018, ha mostrado un implacable apoyo a Ortega y Murillo. Entre enero y noviembre de 2022, el Bessie desembolsó 415 millones de dólares a Nicaragua, informó a él mismo Mossi en su cuenta de Twitter. Ya existen denuncias en torno a la elección de Mossi para dirigir el Bessie, ya que se cree que obtuvo apoyo gracias a un acuerdo entre Daniel Ortega y el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. A cambio de una mayor ayuda financiera a Nicaragua, destacó Berg en un artículo titulado ¿Por qué el Bessie financia la dictadura de Nicaragua y qué puede hacer Estados Unidos al respecto? A Mossi se le recuerda por las críticas en su contra cuando aumentó los salarios del personal en más del 25% durante un periodo en el que las ganancias del Bessie cayeron más de 40 millones de dólares. Desde 2018, Estados Unidos ha intentado limitar los préstamos de los bancos multilaterales a Nicaragua por el pésimo historial de derechos humanos de Ortega y Murillo. Aunque los esfuerzos están dirigidos a forzar al régimen a que abra un espacio político y ponga fin a su represión, los ataques continúan y siguen recibiendo financiamiento, principalmente del Bessie. Una de las principales instituciones en Nicaragua beneficiadas con los desembolsos del Bessie es la Policía Nacional, institución sancionada por Estados Unidos y acusada de perpetrar graves violaciones de derechos humanos en el país centroamericano. En mayo de 2019, el Bessie otorgó el financiamiento total para la adquisición de una nueva flota vehicular de la policía, brazo represor del régimen de Ortega y Murillo. Recuerda suscribirte, deja tu comentario y regálanos un like para seguir informando.